Sin duda, una de las grandes dudas que tenemos acerca de la última expansión que vamos a tener aquí en Assassin's Creed Valhalla Es si esta misma va a podernos conectar con Mirage, o bueno, cuál va a ser el final de esta misma Pero bueno, al final tenemos información acerca de todo esto Entonces si quieres sentarte sobre eso y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga Y estoy encantado de verte en un nuevo video, si no, video de Valhalla Donde bueno, vamos a explorar toda esta información nueva que tenemos acerca del último DLC de Eibor que tenemos aquí en el juego Y también sobre cómo esto nos va a conectar con Mirage Ahora, ¿de dónde sacamos toda esta información? Del buen George Raptor George Raptor tuvo una entrevista muy interesante con el director ya de la franquicia al 100% de Assassin's Creed Pude hacerle una pequeña entrevista y él nos las compartió en su canal Recuerden que ahí abajito en la descripción les dejo el link por si la quieren ir a ver Pero en sí, los puntos más importantes que se compartieron al principio de esta misma entrevista Fue acerca de cómo esta misma expansión nos va a poder conectar con Mirage Ya que bueno, todos sabemos que Mirage se va a enfocar 20 años antes de todo lo que sucedió en Valhalla Entonces va a estar interesante ver cómo va a ser la interacción que vamos a tener dentro del juego con todo esto Ahora, puntos importantes Si no has terminado Valhalla, te recomiendo que bueno, regreses en este video cuando ya lo termines Porque vamos a hablar de muchos spoilers dentro del juego Entonces no quiero spoilarte alguna parte importante dentro de este mismo Entonces ya estás avisado, regresa más tarde si no has terminado Valhalla Ahora, empecemos a hablar acerca de todo lo que habló George En principio, él le preguntó al director de Valhalla acerca de cómo va a ser la interacción Entre Basim con lo que vamos a tener en el mundo de Mirage Y cómo vamos a llegar a esa conexión para que Basim quiera recordar O bueno, quiera volver a ver sus recuerdos del pasado Por lo que mencionó el director de Assassin's Creed Este mismo dijo que bueno, vamos a tener algo importante dentro del juego Que se ha estado trabajando con todo el equipo de desarrollo Para que bueno, al menos tengamos una conexión con Mirage Para que bueno, entendamos por qué Basim quiere regresar a ver todo lo que él vivió Para bueno, tomar algo que vamos a ver dentro de este juego Y bueno, así sacarle el mayor provecho posible Ahora, también complementando esta información con algo que sacó Andy Reloads en su canal En Valhalla en sí ya tenemos dos videos que se nos van a reproducir acerca de Mirage Son videos que bueno, se dicen que son trailers por así decirlo Entonces vamos a tener dos trailers o dos cosas que vamos a poder ver acerca de este mismo juego Que yo creo que se nos van a desbloquear cuando terminemos el tercer DLC Y uno yo creo que va a ser como el que tuvimos de Dawn of Ragnar Que nada más al entrar al juego te va a mostrar un pequeño trailer acerca del juego Yo creo que ese se va a activar cuando ya estemos cerca de la salida de Mirage Para que bueno, los que estén jugando Valhalla Sepan de la existencia de este mismo juego Pero lo que nos interesa es el otro trailer Donde bueno, tal vez tengamos un poco más de información del juego Y bueno, quién sabe si finalmente podemos tener gameplay dentro de este mismo Ya que bueno, como yo se los mencionaba Yo espero de que para diciembre de este mismo año Tengamos algo más de información acerca de Mirage Aunque sea un pequeño trailer mostrándonos un poquito del combate Un poquito del ajudeado parecido Para bueno, dejarnos a todos tranquilos Acerca de todo lo que nos va a ofrecer este mismo juego Ahora, entrando ya un poco más acerca de todo lo que nos va a incluir esta segunda expansión Como pudimos ver, la segunda expansión va a ser un cierre de todo lo que tenemos pendiente dentro de Valhalla Porque bueno, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo Que en Valhalla tenemos varios arcos Que no se han cerrado de una forma buena dentro del juego Y que yo creo que al hacer varias cosas que quisieron hacer en Ubi Al final, bueno, tuvimos varias historias aquí, por aquí, por allá, por acá Y al final no entendíamos cómo se iban a cerrar estas mismas Yo creo que este mismo DLC viene a solucionar todo ese mismo problema Ya que bueno, hemos visto a varios personajes que creíamos que iban a ser importantes dentro del juego Como el mismo Rey Harald, muchachos Que bueno, nosotros creíamos que iba a tener una importancia muy muy buena dentro de Valhalla Porque bueno, al final nos dimos cuenta que era un personaje que... Pues no incluía nada Nada más un personaje que iba a reunir todo lo que tiene que ver con Noruega Y no tuvimos una gran importancia con este mismo Yo la verdad pensé que Harald iba a ser el villano de la historia Y pues no, terminé decepcionado un poco acerca de su participación dentro del juego En el mismo tráiler que se nos mostró acerca de este mismo DLC final Vimos que tiene una importancia dentro del juego Ya que vuelve a aparecer y está en la mesa de guerra De bueno, los territorios que nosotros tenemos dentro de Valhalla Entonces puede ser de que tengamos una conclusión con él O un poco más de información acerca de este mismo Porque bueno, yo creo que sí dejaron un poco libre Toda la parte de la historia de Noruega en esta misma parte También, ¿quién más va a regresar con partes de la historia? Sigurd, muchachos, Sigurd también va a tener una importancia muy muy buena dentro del juego Porque bueno, también recuerda que en Valhalla tenemos el final bueno y el final malo En el cual yo creo que al final nos van a dar a entender cuál es el final canon dentro del juego Que yo creo que el final canon es que Sigurd se queda contigo en el asentamiento Y te acepta como el Jarl del asentamiento ¿Y por qué te menciono esto? Porque también dentro del tráiler vimos que Sigurd está presente en varias cinemáticas dentro de este mismo Por el cual yo creo que también vamos a poder cerrar el círculo que teníamos con Sigurd Y también ver cuál fue la decisión por la cual Eivor se quiso ir a Vinlandia y terminar sus días ahí Y bueno, también no sabemos si Sigurd la quiso acompañar y parecido Bueno, todo eso lo vamos a saber en ese mismo DLC Ahora, algo que yo noté acerca de este mismo tráiler Que bueno, yo creo que también tú lo viste Varios de estos mismos puntos que vamos a ver dentro del juego Son mediante fallas del Animus Y bueno, si tú recuerdas en Valhalla tenemos estas mismas fallas del Animus Que cuando las activamos al instante pasamos a ser Laila o Basim dentro del juego Para bueno, hacer diferentes retos de parkour con algunos puzzles dentro del juego Entonces puede ser que lo más seguro es que tengamos que hacer varios de estos mismos Para desbloquear la cinemática o la parte de la historia que vamos a ver dentro de este mismo Y bueno, poder encontrar la razón por la cual se está recordando como esta misma parte del juego O si Basim quiere sacar alguna parte importante dentro de este mismo Para bueno, ir detonando algunas cosas en la historia del mundo real Pero entonces como te digo, dentro del juego vamos a tener varias ubicaciones Que vamos a volver a visitar dentro de este mismo Para conseguir estas mismas fallas del Animus Y encontrar el uso que tienen dentro del mismo juego La verdad, yo creo que va a ser un DLC interesante No creo que sea una locura de DLC para serles sinceros Yo creo que nada más viene a cerrar algunas partes importantes dentro de la historia de Valhalla Y yo creo que el punto final de este mismo va a ser dar cierre a Eivor Que yo creo que es lo más importante dentro de este mismo Para darnos a entender la razón de si realmente Eivor se unió a los ocultos O qué está pasando con este mismo personaje Porque vimos que al principio no tenía ganas de unirse a los ocultos Luego que sí, luego que no La verdad, un sabor extraño nos deja Eivor con este mismo muchachos Pero bueno, esperamos que sea un muy buen cierre al personaje Ya que bueno, como tú sabes Valhalla es el juego al que más se le ha dado soporte Dentro de la historia de todos los Assassin's Creed Y pues bueno, esperemos un muy buen cierre para este personaje Y que sea algo bueno, algo que nos guste Algo que sea un buen cierre y para darle las gracias a Valhalla Porque bueno, como tú sabes, una vez que termine este mismo DLC Terminará todo el servicio dentro de Valhalla Y solo se quedará como en Odyssey En donde tendremos la misma tienda de red Que se va a estar actualizando semana con semana con semana Hasta que cierren al 100% los servidores de este mismo juego Pero bueno, al final quiero saber tú qué opinas acerca de todo lo que te hablé ahorita Acerca de cómo va a estar conectado tanto Mirage con Valhalla La conexión de Basim De por qué quiere revivir las historias de Eivor Y por qué es tan importante tener fallos del Animus en este DLC final Al final quiero leerte, escucharte y ver qué teorías tienes cerca de todo esto Ponlo ahí abajito en los comentarios Pero bueno, como siempre El tío se añade tanto las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tú tienes sobre Valhalla Y también otros juegos dentro del canal Que bueno, como siempre, te invito a verlos De igual forma, te quiero invitar mis hermosos directos Tanto en YouTube como en Twitch Donde bueno, lo estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual te quieres pasar un día a pasar muy buen rato y un poco más Recuerda que el link de mis dos canales Lo tienes ahí abajito en la descripción O bueno, lo viste aquí en pantalla Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió Ayúdenos muchísimo al tío Saguinha A seguir creciendo Si allá abajito le hacen el botón de suscribir Le hacen el like en el video Y bueno, me comentas, me comentas Qué te parece toda la información que te traje acerca del final de Valhalla Sin nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos!